Y Antioquia es modelo en el país en la aplicación del acuerdo punto final para saldar las deudas con las EPS e IPS. Está todo listo para hacer el pago de 120 mil millones de pesos aportados por la gobernación y los 130 restantes serán entregados por la nación a finales de octubre. Con una carta al Ministerio de Salud y copias a Hacienda, Planeación y Viceministerio de Protección Social, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ratificó que con disciplina y dedicación es posible lograr hechos históricos que parecían difíciles de alcanzar. Logramos cumplir con todos los compromisos, darnos de alta en la plataforma MIPRES, hicimos manual de auditoría y glosas nuevo. El acuerdo de punto final en Antioquia ya es un hecho histórico para la salud de los antioqueños y un ejemplo a seguir en todo el país. Ya las entidades están recibiendo los recursos y el compromiso es hasta 250 mil millones de pesos. La gobernación está entregando 120 mil millones de pesos y la idea es que antes de finalizar octubre el Ministerio de Salud desembolse 130 mil millones de pesos con los que se comprometió en la firma del pasado 19 de septiembre, recursos con los cuales quedarán saldadas las deudas de salud en el departamento. ¡Gracias!